Ay, qué bueno sería llegar al fondo de tus emociones Abrigarte los sueños y hacer dos canciones Y sentir que estabas esperando lo que aquí te estoy cantando Ay, que sí, que sí, ay, dime que sí Ay, que sí, que sí, ay, que sí, que sí, dime que sí I want to hear you, baby I need, I need you, baby I need, I need you, baby Hey, oh, hey, oh Está buena la vida cuando te juegas por un sentimiento Y te cambia la suerte como en esos cuentos Que hace tiempo estamos esperando Y recién van asomando Ay, que sí, que sí Ay, dime que sí Ay, que sí, que sí Ay, que sí, que sí, dime que sí I want to hear you, baby I want to hear you, baby I need, I need you, baby Busca nuevos sueños E-o, e-o, busca nuevos sueños E-o, e-o, busca nuevos sueños E-o, e-o, busca nuevos sueños Na-na-e, na-na-um-ba-e E-o-e, na-na-na-um-ba-um-be-o Na-na-e, na-na-um-ba-e E-o-e, na-na-um-ba-um-be-o ¡Suscríbete al canal! ¡Dime que sí!